En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Nosotros el año pasado hicimos un relevamiento de calefactores de acuerdo a la necesidad de cada establecimiento, de los que había que reponer y había que encender. Y bueno, de acuerdo a ese relevamiento, compramos calefactores este año, 78 para ser más específicos, y están saliendo los matriculados a poder instalarlos. Así que en estos días ya van a estar todos instalados. En realidad, de acuerdo a la escuela que pidió, nosotros mandamos al matriculado para que pueda hacer, cotejar lo que ellos pedían, si era correcto. Y bueno, como fue así, nosotros con la partida que llegó para comprar calefacción, pudimos comprar 78. Este año vamos a recibir seguramente otra partida, y los que no recibieron, seguramente este año lo van a recibir. Estamos trabajando porque hay muchos edificios que son viejos, y bueno, tuvieron filtraciones, y las filtraciones derivaron en problemas eléctricos. Así que bueno, como tenemos gente matriculada y está trabajando, es decir, son muy pocos, pero bueno, están trabajando a todo ritmo. Queremos tratar de solucionarlo lo más rápido posible, porque se dice que el invierno va a ser muy lluvioso, así que estamos trabajando más que nada en la filtración y después en la parte eléctrica. Gracias. 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 Gracias.